Bueno Alex, ¿qué sabor deja este punto? Pues de injusticia, sinceramente. Creo que además está siendo una tónica habitual en los últimos partidos del equipo. Creo que el equipo viene en una dinámica de crecimiento brutal a nivel de juego. Creo que cada vez contrarresta mejor a los rivales, en este caso a un filial que estaba en puestos de playoff, que era el segundo equipo máximo goleador y creo que defensivamente hemos estado muy bien, hemos llevado el peso del partido, salvo los últimos 5 o 10 minutos de la primera parte, que sí que ha habido un ida y vuelta, que creo que les beneficiaba más a ellos. Y luego además, el equipo siempre hace daño, siempre genera situaciones de gol, pero claro, al final nuevamente te ves con el resultado, en este caso que nos permite únicamente sumar un punto, el equipo tiene necesidad de sumar de tres en tres y te genera un poco esa sensación agridulce, esa sensación frustrante, porque repito, porque creo que el equipo lo merece, porque creo que el equipo lo trabaja hoy encima con el hándicap de la fatiga del partido de Copa, con incluso Vitolo la última baja de última hora por un golpe que no se le ha pasado, y aún así el equipo ha acabado encerrando al Rayo Cantabria hasta el final, creo que no ha dado sensación de fatiga al equipo en ningún momento, y es por la implicación y el esfuerzo que hacen los jugadores cada día, y por eso me da rabia que no tengan esa recompensa, que creo que se merecen. Hablaba también Ezequiel que una de las claves tal vez ha podido estar en igualar el sistema, a partir del descanso ha empezado a igualar el sistema, ha vuelto a vestuarios, luego ha vuelto a cambiar la rendina de sistema, ha vuelto a igualar ese sistema, no sé si hasta qué punto ha influido también eso. Sí, bueno, al final dentro de esa partida de ajedrez más posicional que jugamos los entrenadores, en este caso ellos, es cierto que en su última salida en Zamora utilizaron ese 3-5-2, pero habitualmente utilizan más el 4-4-2, habíamos hablado de las dos posibilidades, y a partir de ahí es cierto que ha habido esos momentos, pues bueno, que han podido contrarrestar o han podido igualar esa situación más posicional, pero creo que la inercia del partido en cuanto a qué equipo ha estado más cómodo en ambas fases, en fase ofensiva y defensiva, creo que hemos sido nosotros, y repito, no porque ellos no hayan estado bien, sino porque creo que el equipo nuevamente ha hecho un gran partido, llevando la iniciativa desde el principio, generando situaciones de gol, que es como nos encontramos cómodos, y por contra, repito, minimizando a un equipo con muchísimo potencial, con espacios, con muchísimo potencial individual, lo habéis visto jugadores con mucho talento en la parte de arriba, y en este caso, pues nuevamente un balón parado, nos ha penalizado porque ha sido muy pronto ese empate, y aún así creo que el equipo, repito, se ha vuelto a hacer, a rehacer, y ha acabado, pues bueno, mereciendo ese segundo gol que por desgracia no ha llegado. Al equipo le están penalizando las áreas, ¿no? Paga o cobra muy caros los errores en defensa, y en ataque con todo el potencial que demuestra, no acaban llegando los goles. Es momento, ¿no? Supongo que de ser fuertes físicamente, o sea, psicológicamente que eso lo viene demostrando el equipo. Sí, creo que es clave, porque al final, se lo he dicho ahora a los jugadores, les he felicitado por el partido que han hecho, además, sobre todo por el sobresfuerzo que han hecho, viniendo a pocas horas de ese desgaste del partido ante el Cádiz, y más como estaba el campo, como estaba el otro día y como estaba hoy, y a partir de ahí, ¿qué hacemos? El equipo genera, el equipo contrarresta a los rivales de una manera bastante eficaz, y lo que tenemos que hacer es, como has dicho, ser fuertes psicológicamente, lógicamente, que no estoy diciendo ni mucho menos que hagamos todo bien, pero sí creo que hacemos más cosas bien que mal, y es cierto que en esas áreas no estamos terminando de tener ese punto de determinación, de confianza, de, bueno, cada acción es diferente, para realmente sacar más rentabilidad a todo ese trabajo que hace el equipo.